La prolongación de los bloqueos está generando preocupación por el desabastecimiento de combustibles y ha llevado al Hospital Regional de Magdalena Medio a declarar alerta naranja debido a la escasez de bolsas de sangre y algunos medicamentos. El superente del centro asistencial advirtió que solo quedan unidades de sangre para esta semana y que si los bloqueos continúan habrá dificultades para atender a los pacientes. Una vía que hemos utilizado por más de 60 años, hoy prácticamente la quieren quitar porque el hecho de que no le hagan inversión y nosotros tengamos que sufrir las consecuencias de los atracos, de los robos, de los atentados, de los muertos al desplazar personas enfermas que por esa trocha que son solo 7.9 kilómetros es un paseo de la muerte porque nosotros en Puerto Wilkes tenemos un hospital que ni siquiera es un puesto de salud y pues todos dependemos de Barranca Bermeja. El suministro de gasolina también se ha afectado por los bloqueos y los habitantes de Barranca Bermeja están preocupados por un posible desabastecimiento de combustible. Los conductores han estado haciendo largas filas en las estaciones de servicio para abastecerse del combustible desde inicio de los bloqueos. Declaramos la alerta naranja en la institución debido a que primero con el consumo de las unidades de sangre del día de ayer nos quedan para funcionar esta semana 6 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Tenemos insumos médico quirúrgicos para funcionar probablemente una semana completa. Líquidos endovenosos tenemos para una semana y medicamentos sacando los gastos que tenemos nos queda para una semana. Por otro lado las empresas de transporte intermunicipal también se ven afectadas con algunas de ellas semi paralizadas. Solo algunas hacen despachos a la ciudad de Bucaramanga tomando rutas alternas como la vía a San Vicente de Chucuri. Ha cancelado el tema para Bucaramanga porque el cierre está total. La única vía que tenemos alterna es para Onda Tolima, no es más. Onda Tolima, Bogotá, por la troncar del Magdalena que es la parte donde está dispuesta, habilitada para viajar. La verdad para la empresa es muy difícil porque no solamente para los pasajeros sino empresas de carga también se ven muy afectadas y es muy difícil porque no se le puede dar continuidad al pasajero. Muchos pasajeros que van para citas y hacer distintas labores en el departamento y no pueden, están acá represados. La prolongación de estos bloqueos está generando incertidumbre y preocupación en la comunidad, afectando la movilidad y el abastecimiento de combustible, asimismo la atención en el sector salud.